En el marco de la discusión del proyecto de ley de reajuste salarial para el sector público, el diputado independiente Carlos Bianchi expresó su preocupación por la crítica situación que enfrentan las universidades regionales, con especial énfasis en la Universidad de Magallanes. Hay una preocupación que tiene que ver con las universidades regionales, particularmente con la Universidad de Magallanes, que ahí ha liderado Mónica Álvarez una ardua lucha con respecto a enormes despidos y a la situación económica en la que se encuentra tanto esta universidad como otras tantas del país. En relación con la deuda histórica del 4% de los imponentes de la ex caja de empleados particulares de Magallanes, el diputado Bianchi informó que se están llevando a cabo conversaciones con el ministro de Hacienda y la subsecretaria para buscar una fórmula que permita incluir al grupo de personas que quedó fuera de los beneficios y reconocimientos contemplados en esta ley. Con respecto a una situación particular que le corresponde a través de esta ley de reajuste a Magallanes y tiene que ver con una deuda histórica, efectivamente ha quedado un grupo importante fuera de estos beneficios o de este reconocimiento. Pero también quiero decir responsablemente a la región de Magallanes que estamos haciendo todo lo posible junto con el ministro de Hacienda, con la subsecretaria, para intentar encontrar una nueva fórmula que de alguna forma permita que efectivamente otro grupo más que han quedado fuera debido a la exigencia de menos de seis años de imposición, se pueda encontrar alguna salida y eso está no solo siendo estudiado, sino que se está analizando mientras estamos debatiendo, se está llevando a cabo conversaciones para que ojalá eso pueda encontrar una respuesta definitiva a esta legítima reclamación. Asimismo, el diputado hizo un llamado a atender la situación que enfrentan las funcionarias y funcionarios de Aprojungi. Quiero además hacer un llamado a la situación que enfrenta Aprojungi, las funcionarias y funcionarios. Aquí se requiere homologar el PMEG y todo lo que ha sido por una lucha de más de seis años injusta que no han podido efectivamente hacer que los ejecutivos puedan recoger esta legítima demanda. Finalmente, el diputado Carlos Bianchi reafirmó su compromiso de votar favorablemente el proyecto de ley de reajuste salarial. Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley agradeciendo a cada una de las funcionarias y funcionarios públicos de nuestro país y al gobierno que se ha llenado en esta voluntad de encontrar acuerdos.